Si esto está pareciendo difícil, en selectividad os van a comer con patatas. Este libro es muy importante que autoleáis para selectividad. Y saber segunda es muy importante. Siempre entro en selectividad. Chicos, todo esto lo hacemos para preparar para selectividad. Mirad, esto, si no lo tenéis claro, no lo aprobáis, ¿eh? Así que atención. Tía, ¿sí seguro que entro te lo has estudiado? Yo no voy a copiar porque no tengo que estudiarme con el estudio. Este es lo único que me estudiado. Este pinta es fatal. ¿Y ya? ¿Cómo te ha salido a Lesa en el de hoy, al final? No, la verdad que es fatal porque se me ha olvidado todo y no me ha acordado de nada. Pero si ayer no estudiaste y que te vi yo, no hiciste nada. Que no, ¿de qué? Si estuve toda la fe estudiando hasta las dos de la mañana. Pero si te vi con el móvil y si hasta te lo dijo mamá, que lo soltase y que ibas a concluir. Que no, que yo estuve estudiando. ¿Qué sentido? Pues vale, lo que tú dices. Adelaida, como no estudies más, te va a quedar sin terrestre. Ya no soy profesora, no soy profesora. ¿Cómo me dijo? Ya, pues yo estoy súper agobiada, la verdad. ¿O la va a mandar a un aeropuerto y a su parte? Sí, pusieron el examen de latín el lunes y el de historia el trece, que son los treceños. Y un trabajo de griego también, un trabajo de mañana. Que hago obvio, tía, entre los exámenes, los trabajos y los deberes, es que no podemos ir a respirar. Bien. La verdad. ¿Y qué vas a hacer el viernes? Bueno, pues podríamos quedar y tomar algo o hacer algo. Yo no, me voy a quedar estudiando que falta, me hago. Venga ya, Adelaida, tía, que se desqueja un poco. Que no quiero ella, además que no me apetece. Mamá, necesito dinero. Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now. Now.